Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Maika de Volvorettas y Dragones y hoy os voy a contar que nada menos que durante 64 meses las Artifice Power hemos estado retando vuestra creatividad. Hoy os traigo el último reto por mi trabajo de inspiración. Mientras veis la recopilación de mi paso por este divertido reto Mix Media. Os diré que nos enorgullece enormemente haber contribuido a que muchas de vosotras os hayáis animado con el Mix Media. Ese era el propósito y está cumplido, además de divertirnos, por supuesto. No me quiero extender demasiado, aunque ya sabéis que me enrollo con buenas persianas. Solo añadir que hay mucho trabajo detrás de lo que veis. Pensar en temas, ideas, preparar los vídeos, el grabarlo, la luz, no sé qué, editar, las muchas horas para editar, preparar los posts para Instagram, etc. Y hemos tirado adelante con este reto a pesar de que en algunos momentos ni los ánimos ni el cuerpo nos han acompañado. Pero hemos estado ahí para vosotros y vosotras y nos encantaría saber que este adiós no os va a desanimar para seguir creando y disfrutando del Mix Media. Esta aventura comenzó en mayo de 2019, nada menos, con el tema reciclar. Y aunque el tema que os proponemos este mes de octubre es libre, a mí me ha parecido que cerrar el círculo reciclando era una manera perfecta de hacerlo. Así que mis ATC están creadas con sobras, con restos de otras de mis creaciones que os iré mostrando en pantalla a medida que las vaya utilizando. Este último reto viene sin premio. Pero no por ello os invitamos a participar sin requisitos ni exigencias. Tan solo os pedimos que utilicéis el hashtag ATC Power octubre 24 para así poder ver vuestras ATCs y poder daros el cariño que os merecéis por vuestra fidelidad. El tema de octubre es libre y todo estará bien. Solo disfrutad del Mix Media a tope. Así que sin más enrollarme que ya llevo un rato, os dejo con el proceso de creación de mis últimas ATC Power. Así que pasamos a mi mesa de estudio y comenzamos. Nos vemos al final. Chao, chao. Bueno, pues aquí estamos con tres de las ATCs que he preparado. Les he dado una imprimación con gesso, tanto en la parte de delante como en los cantos. Y voy a utilizar mi primer resto, que es de haber forrado uno de mis álbumes. Y es de tela de encuadernar, que tiene cinta de doble cara por la parte trasera. Y la estoy cortando como a modo de triángulos así alargados. Uno hacia... Los voy a colocar uno hacia un lado, la parte ancha hacia un lado y otro pues hacia el otro. De esta manera. Los iré pegando así encima de la superficie imprimada con gesso. Y pues una vez que ya lo tengo todo cortado, pues retiro el papelito de la cinta de doble cara y lo pego sobre cada una de las ATCs en el sitio que corresponde o que corresponde en mi cabeza. De esta manera. Así que ya volví a colocar la última. Así. Y retiro o corto lo que sobresale de las ATCs. Muy bien. Ya las tengo preparadas y lo que voy a hacer es darle color. Y lo voy a hacer con este Starburst Spray, el Coke Bells Coral del Indies. Lo agito para que se mueva la mica de brillo. Y lo pulverizo por encima. Ahora voy a utilizar otro de, en este caso, Moon Shadow Mist. Que ya sabéis que tiene una base color sepia. Y luego color, una mica de color, en este caso color dorado. Es el Gossamel Gold. Y también le voy a añadir este otro, también Moon Shadow Mist. Que es el Moonlit Mulberry. Y así, aquí o allá, le voy dando un toquecito. Y secamos bien. Estupendo. Ya tenemos nuestra base preparada para seguir trabajando con las ATCs. Este es mi segundo, como veis, el ATC que hice para, que yo se lo dediqué al 8 de marzo. Voy a utilizar esta red de frutas. Que tenía que haber cortado previamente para cada una de las ATCs. Pero lo hice de la pieza entera. Y me compliqué un poco la vida. Lo que he hecho ha sido echar un poquito de agua y cola blanca, simplemente. Y con un pincel mezclarlo y cubrir la red. Porque tengo intención de ponerla como fondo. Un fondo más. No solamente por aprovechar esta red que tenía guardada. Sino también, pues, para darle textura y un fondo diferente al que ya he preparado. Y os digo que tenía que haber cortado previamente. Porque no veáis lo que me costó poderla estirar con la cola ya puesta en la red. Tenía que haber hecho esto primero. Pero bueno, y es que se me pegaba por todos los sitios. Pero bueno, ya pasé el mal rato grabando. Que parece que no se ve mucho en pantalla. Pero lo fue. Y bueno, pues, lo seco. Y lo que sobra de lo que he cortado, con el dedito y cogiendo un poquito de cola blanca. Pues lo coloco hacia la parte de atrás. Porque después, como colocamos detrás el papelito de las ATC's. Ya sabéis que son tarjetas de artista. Pues ponemos los datos de las ATC's. Y ahora, con este stencil de Dusty Attic. Y esta pasta chula de relieve mate de Cadence. Pues voy a darla como encima. Pues no va a ser muy visible al final. Pero yo sé que está ahí. Y es una manera de que nuestros fondos enriquezcan. Porque aunque solo se vea una pequeña parte. Todos sabemos, o la persona que lo hace, sabe que está ahí. Y sabe el propósito que tiene. Yo, ya sabéis que soy volvoretas. Así que tienen que haber mariposas, como no. Ahora, para que la pasta no quede tan marcada. Lo que voy a hacer es darle un pequeño toque sin apretar del todo. Simplemente apretar un poquito el spray para que salga un poquito gotitas. En lugar de espolvorear o salpicar con un pincel. Lo hago haciendo despacito, despacito, apretando como si escupiera el spray. Y es con el Gossamer Gold. Y ahora, como siempre ya sabéis que tengo costumbre de marcar la ATC. Para que quede más como un marquito, como un cuadrito. Con la tinta Distress, que es oscurita. Y bueno, esto es otro de mis restos. Que ya lo utilicé también en otra de mis ATCs. Y esto lo utilicé para... Es el esqueleto, digamos así, de un troquel. Uno de chipboards y otro de un troquel con papel de scrap. Para poner el título en un álbum. Bien, pues una vez que ya lo tengo preparado así. Pues hago unas pequeñas pruebas de composición. Para ver si... Cómo colocarlos. En este caso, incluso quitarle algún trozo. Y ver más o menos la idea que tengo. Una vez que ya más o menos me ha dado una pista. Pues cojo las piezas. Y les voy a dar color. En este caso, con el Moonlight Berry. Moonlight, no. Moonlit, se llama. Y hago un poquito aquí y allá. Y lo mezclo también con el Coquebel Coral. Y así pues tiene los mismos tonos. Que el color que le he puesto al fondo. Así que nada, secamos las piezas. Y ya las dejamos preparadas para el siguiente paso. ¿Veis? Se ve el color del papel. Pero con esas aguas que le dan los sprays del Indies. Que es como darle un valor añadido. Estos son marcos que me quedaron de este otro proyecto. De ATC también. Y estos son imágenes de imprimibles. De esta chica. Clip Black Creation. Que podéis ver su tienda en Etsy. Y bueno, pues tiene unas ilustraciones. Unas ilustraciones. Unas fotos. Unos imprimibles muy chulos. Pues marco el marco. Valga la redundancia. Con el lápiz. Para saber por dónde tengo que cortar. Y corto. Pues dándole un par de milímetros. Por alrededor. Por fuera del. De la marca que he hecho con el lápiz. Porque así lo podré pegar después detrás de los marcos. No sin antes darles color a los marcos. Y voy a utilizar. Me muevo. Como veis. Con esos tres colores del Indies. En un momento u otro. Utilizo uno u otro. Y los. Os lo iré poniendo en pantalla. El que voy utilizando. En este caso es el Gossamer Gold. Y lo estoy aplicando con pincel. No he puesto ninguna imprimación. O sea que lo va chupando la madera. Y lo seco bien. Y ahora. Voy a darle. Con el dedo. Con esta cera metálica de Finaber. La Aged Brass. Y lo estoy. Lo voy a hacer solamente por el borde. Externo. Y por el borde. Del interior del marco. O sea de la parte. Ovalada del marco. No lo cubro todo. Porque quiero hacer un pequeño. Una pequeña prueba. A ver como queda. Y la verdad es que después. Me ha gustado como ha quedado. Así que. Me alegro de haberlo hecho. Pues veis. Veis que voy. Poniendo. Por fuera de. Del borde del marco. Y por la parte interior. Y ahora. Con este otro color. El Moonlit Mulberry. Voy a pintar. Encima. Del marco. Como hemos dado previamente cera. Lógicamente la cera. Escupe. El líquido. Pero esa es mi intención. Quiero que escupa el líquido. Donde está la cera. Pero que lo deje donde no la hay. Y esa es mi prueba. Simplemente a ver como queda. Aunque ya le he dado. Un tono. Con el anterior color. Quiero ver como queda. Pues con este. Pues nada. Le doy a los tres marquitos. Habéis visto cuatro ATCs. Porque primero hice una prueba. Con la primera ATC. Para después. Grabar el resto. Y lo podáis ver. ¿Veis? Esto es. Como queda antes de secar. Así que. Vamos a secar. Da la sensación de que estoy encima. Pero estoy bastante separada. Para que la cera no se deshaga. Y veis el aspecto que deja. La verdad es que queda chulo. Así que me alegro de haberlo hecho. Y ahora lo que voy a hacer es pegar. Las muchachitas estas. Mariposeras. Pegarlas detrás del marco. Y para eso con el nubo de punta fina. La cola. Pues le doy justamente al bordecito. Y como he marcado con el lápiz. Pues simplemente tengo que buscar. El dibujo del lápiz. Para colocar el marco encima. Presiono. Y ya se queda pegadito. Y así hago pues con los otros dos marcos. Así es. Damos al tercero. Y ya tenemos preparados nuestros marcos. Con las chicas. Y las mariposas. Que me encanta como queda. Me encanta la verdad. Queda muy muy chulo. Bien. Ahora. Ya tengo preparados estos elementos. Y os voy a enseñar otro de los restos. Que me han quedado de otra de las ATCs. Que hice. En un momento determinado. Así que. Con estos restos. Que ya sabéis que no tiramos las cosas que nos pueden valer. Ya lo sabéis. Pues los dejo ahí. Y voy a coger estos. Apliques. Metálicos. Que tienen seis pétalos. Estas rosas. O estas flores. Perdón. Tienen seis. Y lo que voy a hacer es que. Tres de ellos. Los tres de un lado. Los voy a aplastar. Porque el otro está como curvado. Haciendo la forma de lo que tiene. La forma del pétalo. Y estoy. Apretando. Sobre estos tres pétalos. Para que queden planos. Porque quiero ponerlos. Al ponerlos encima de la ATC. Pues quede una parte plana. Donde poder poner el marco. Y no cree. Más grosor aún. Del que quiero poner. Así es que. Pues lo. 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 Veis. Lo aplano un poquito. Y ya dejo preparadas las flores también. Y ya tengo todos los elementos. Aquí encima. Para empezar. Con el juego. De la composición. De los elementos. Bien. Pues empezamos. A ver. Por donde empiezo. Voy a ver. Como colocar. Los engranajes. Los restos estos de engranajes. Y. Pues. Pruebo. Aquí o allá. Si que es verdad. Que ya he hecho una prueba anteriormente. Pero claro. Los elementos eran diferentes. Con lo cual. No todo. Lo voy a colocar. De la misma manera. Aunque estén. Más o menos. En una posición similar. Bien. Coloco ahora. La flor metálica. Pero. He pensado que. Casi es mejor. Primero colocar. Lo que va a quedar en el fondo. Que es esto. El troquelado este. De. De. De alfabeto. Lo coloco en este lado. El resto de chipboards. También. Y ahora. Pues también corto este. Que no me termina de convencer. La pieza entera. Como veis. Envejezco los bordes. Que voy cortando. Para que. Pues que no se vea blanco. Y colocamos. La flor metálica. Pruebo. A ver. Como queda. El. El marco. Y me gusta. Así es que. Voy preparando. Los. Las otras dos. ATCs. Y que fácil es cuando ya. Lo tenemos cogido. Muy bien. Pues ya tengo mis tres. ATCs. Listas. Pero. Le falta. La guinda. Y es con este imprimible. De Art House Wimsy. Que también podéis encontrar su tienda en Etsy. Que tiene cosas súper chulas. Pues esta es una de sus. De sus sets. Que tiene mariposas. Así que. Recorto. Esta mariposa. Que tiene un tono. Similar a los tonos. Que he utilizado. En. El conjunto. De la ATC. Le. Le doy con tinta distress. Distreso los bordes. Para que quede. No quede el corte blanco. Del papel. Y así. Preparo. Las. La guindita. De. Este. Estos. ATCs. De restos. Y cada una de ellas. Las voy a colocar. En la base. Del. Del marquito. Muy bien. Pues. Vamos a por más restos. Estos restos. De un papel. De arroz. Que. O sea. Que. Que preparé. Era un. Era. Un papel. Limpio. Así que. Estaba hecho. Con sellos. Y tal. Que ya visteis. El proceso. Y he buscado. Este título. O este sentiment. Que son. Leftovers. Que son. Sobras. Restos. Y. No podía ser. Un. Sentiment. Mejor. Que este. Para estas. Ateces. Que están hechas. De. Trocitos. De. Mis trabajos. O. La mayoría. De trocitos. De restos. De trocitos. De mis trabajos. Anteriores. Así que. Con este papel. De scrap. Lo voy a poner. De fondo. También es un resto. También supongo. Que de algún. Trabajo mío. Que. Pero no. No he sabido. Identificar. De cuál. Así que. No os he puesto. Nada en pantalla. Y nada. Entintamos. El borde. Y. Lo enmarcamos. Mejor. Con. Un poquito más oscuro. Para que quede. Bien marcado. Y le coloco. Detrás. Un cartoncito. Pues. Para que quede. Un poquito elevado. Y quede. No quede. Tan chafadito. Al fondo. Y ahora. Pues. Vamos a pegar. Todos los elementos. Porque ya sabéis. Pegar. Todos los elementos. Pero bueno. Es un proceso. Que no todas las personas. Lo tienen cogido por la mano. Y no saben. Cómo pegar. O con qué. Tipo de material. Pegarlo. Yo. Es el que. El que me parece mejor. De utilizar. Cuando los fondos. Este tipo de. Heavy Body. Heavy Body Gel. Pues. Para cuando tienes. Un fondo. Que tiene. Muchos. Mucha textura. Es la mejor forma. De pegar elementos. Porque. Rellena huecos. Entonces. Siempre. El adhesivo. Toca. En algún lado. Así es que. Por eso. Utilizo. El. Heavy Body Past. En este caso. De estampería. Lo podéis encontrar. También. De Finaver. Y lo aplico. Con la espátula. Y. Voy colocando. Y presionando. Para que haga. Efecto ventoso. Y se quede. Bien pegadito. Y ahora. Pues. Para. Ir ganando. Relieves. Y volúmenes. En la TC. Para que queden. Los elementos. Bien. Afianzados. Pues. Voy colocando. Trocitos. De cartón. Contracolado. Para ir salvando. Esas. Ligeras. Alturas. O diferencia. De alturas. Y que queden. Los elementos. Bien. Sujetos. Y bien apoyados. Lógicamente. Ahora. Toca un poquito. El. El marco. Así es que. Probablemente. Voy a levantar. Y voy a poner. Un poquito más. De volumen. Debajo. Para levantar. La flor. Metálica. Porque. Queda un poquito. Torcido. Entonces. Pues. Le pongo. Un poquito más. De apoyo. Y ahora sí. Que queda perfecto. Queda recto. Pues voy. No sin antes. Colocar. El trocito. Que corté. Para rellenar. Otra parte. Y poderlo utilizar. Y que no me quede. Como resto. De restos. Así es que. Bueno. Pues utilizo. Ese trocito. De engranaje. Que le quité. O le corté antes. Y lo coloco. En otra posición. Simplemente. Así que. Ahora ya pego. El. El marco. Y por último. Pues. La mariposita. Que lo pongo. Presionando. Poniendo solamente. Justo. Un poquito. En el centro. Y ahora. Pegaremos. El sentiment. Estupendamente. Presionamos. Lo ponemos rectito. Para que quede bien. Bueno. Por lo menos. Yo lo. Me gusta. Que se vea así. Y así es como queda. Nuestra ATC. Con un volumen. Veis el marco. Que bonito. Queda. Por favor. Es que me encanta. Y. Ahora vais a ver. El pedazo. De volumen. Que queda. Veis. Es una ATC. Con propiedad. Estupendo. Me encanta. El resultado. Me encanta. Muchísimo. Y espero. Que a vosotros. Y a vosotras. También. Os guste. Muy. Chulo ese marco. Realmente. Y nada. Y llegamos al final. Final. En nombre de mis compis. Ana. De Anuska 68 Creative. Cris. De Cosas de Mixed Media. Y en el mío propio. Os damos las gracias. Siempre. Os quiero. Un montón. Y nos vemos. En el próximo. Chao. Chao. Adiós. 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 ¡Gracias!